Ché, si me da tu parte de los dedos, debería saber por qué, en el fondo de mis dedos, debería saber por qué, en el fondo de mis dedos, debería saber por qué, en el fondo de mis dedos. Ché, si te pones la camiseta, debería saber por qué. Aunque digas que no me metas, debería saber por qué, en el fondo de mis dedos, debería saber por qué, en el fondo de mis dedos. ¡Ay, no más! Y no me metas, debería saber por qué, en el fondo de mis dedos, debería saber por qué, en el fondo de mis dedos. Y no me metas, debería saber por qué, en el fondo de mis dedos, debería saber por qué. ¡Ay, no más! 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 ¡Ay, no más!